Acá en la rueda de prensa de Premios Disco Rojo, una vez más participando, ya has ganado creo que muchas veces en estos premios y ahora estás nominada a cuántas categorías, cuéntanos. Bueno yo muy contenta, en tres categorías, super feliz, no hay palabras de agradecimiento para la radio, para el público, realmente invitáles para que voten por mí en Premios Disco Rojo.com estoy como Mejor Canción Bachata, Mejor Duo y Artista Femenina, así que pinta. Bueno y cuéntanos ya cuándo es la sorpresa del tema urbano y toda la locura. Esta tarde estoy por ir a grabar la canción. Ya, Frankie Records, excelente. Un compositor increíble colombiano que se llama Esteban Gurtado, es una canción super linda y un video super, super chévere que va a estar con un actor también acá, bien conocido. Pero vas a salir toda así, sexy. Azotadora. Toda azotadora, castigadora, 50 sombras de Grey, así. Sí, algo así. Gracias Michelito, un besote y éxitos. Bye bye, ya regresamos. 3, 2 y estamos con el gran Michael, artista revelación de todo el Ecuador y hace mucho tiempo y una vez más nominado en los premios Disco Rojo. Hermano, ¿no te cansas de ganar? No. No, no, bueno, esto se lo debo a todo el público. Este, muchísimas gracias por todo el apoyo. Estamos ahora nominados para Mejor Artista Masculino, Mejor Canción Bachata y esto se lo debo a ustedes. Sí. ¿Qué proyectos hay después de esto? Bueno. ¿Vas a cambiar de género musical? ¿De pronto a refrescar un poquito más con el urban, con el pop, algún merenguito, pop, no sé? Sí, estamos ahora componiendo con Jorge Luis, estamos haciendo cosas nuevas ahí. Bueno, hay nuevos géneros también. No tan solo Bachata, van a disfrutar de muchas canciones nuevas. También vamos a ver algo, un featuring, vamos a ver qué se puede hacer ahí. ¿Qué piensas de este nuevo género que está, bueno, tiene muchísimos años en Europa, que es el Kizomba, pero de a poco se ha venido entrando en Latinoamérica? ¿Has pensado de pronto incursionar o probar algo con el Kizomba? Bueno, Kizomba es buenísimo, tengo un gran amigo, Jan Piero, que está cantando Serena una de las canciones Excelente. En Ecuador, un gran abrazo para mi hermano, una de las canciones. De la casa Borti. De la casa Borti. Y, pues, abrazo para él y, pues, un nuevo género también que se puede mencionar ahora. Ok. Un saludo para Latin American TV. Latin American TV, un gran abrazo, bendiciones para ustedes. ¡Eh! Estamos acá, eh, casi que en vivo y en directo, casi, casi, pero estamos aquí, donde la noticia y donde los talentos ecuatorianos nos llaman, estamos nosotros. Jaime Arellano, gran amigo, pero de verdad, gran amigo. De pronto los tiempos no ayudan a que siempre nos demos un abrazo, pero cuando sucede, genial. Increíble. Así es. Ahora, para mí también es súper chévere ver que te estás dando tiempo otra vez para una de tus grandes pasiones, la música. Totalmente. La música es lo que me llena, lo que me motiva y estoy muy contento con estas dos nominaciones en los premios de Punto Rojo. Estoy súper feliz, de verdad. Bueno, y aparte que recién retomando la carrera ya con dos nominaciones, quiere decir que el trabajo que has presentado, aparte de tener mucha pasión de tu parte, hay mucho profesionalismo. O sea, en comparación a lo que hiciste antes, ¿qué tiene esta canción? Bueno, esta canción tiene, y tú nombras algo importantísimo, que es ser profesional. Hemos trabajado demasiado. Claro, porque hoy por hoy no se puede improvisar. Y con mucha gente, y más cuando estamos viendo que muchísima gente está saliendo. Así es. Entonces la verdad que estoy muy contento por eso, y vamos a meterle durísimo ahora con estas nominaciones y a trabajar para poder ganarlas. ¿Qué se viene después de este tema que estás promocionando? Estamos grabando igual, estoy trabajando, estamos esperando unas semanas, con algunas decisiones que estamos tomando, y vamos a seguir viajando, porque el disco lo estamos grabando en Estados Unidos, en Colombia. Entonces junto a mi equipo estamos ya presentando nuevamente los requerimientos de las grabaciones. Es decir, ¿algún disco, para cuándo, o algún EP? Sí, este año. Este año, sí. Este año, con seguridad. Este año tenemos ya... ¿Video? Video también, el siguiente video, porque ya tenemos Amor Perfecto en mi canal de Bebo, que la gente puede accesar y poder verlo en Jaime Marellano Bebo, Amor Perfecto. Chéverísimo. Un saludo para Latin American TV, y que invítalo a que voten por ti, pues también. Saludos a toda la gente de Latin American TV, gracias por todo el apoyo, soy Jaime Marellano, y tienen que votar ingresando a la página de la radio punto rojo, para que puedan votar por por Jaime Marellano, por Amor Perfecto, y por estas dos categorías, dos nominaciones en las que estoy y estoy muy feliz. Voten, voten, porque de verdad que la canción está vacancísima. Si ustedes pensaban, si ustedes pensaban que era un artista internacional, es él. Cántalo, cántalo. Sí, yo, sí, yo. Tú llenaste todito mi corazón, con la alegría de tu amor. Perfecto. Cuando te miro y hacia el cielo, soy como un niño ilusionado con tus besos. Ya saben, Jaime Marellano en Latin American TV, vota, vota. Gracias, chao. Gracias, chao.